... ...alve y roa, un tributo a los Beatles... ...ha llegado esta noche hasta el Auditorio de la Marina... ...el concierto ya ha empezado... ...y como hemos visto, la gente está disfrutando mucho... ...así que os dejamos con ellos... ...¿qué le está pareciendo el concierto? ...muy bonito, muy bonito, la verdad que está muy bien, suena muy bien... ...me parece mucho a los originales... ...pues que disfrutéis... ...¿Esto lo voy a sacar de televisión o qué? ...yo es que estoy buscado por la policía, ¿sabes? ...bueno... ...muy corta, es muy corta... ...muy bueno, la verdad que los años que tenemos... ...somos de los Beatles... ...¿sí? ¿los veis muy reales? ...o sea, muy parecido al grupo... ...sí, bastante, bastante... ...estamos acostumbrados además a ver... ...en varios de estos shows... ...y muy bien, los tributos muy bien... ...¿qué le está pareciendo este concierto? ...muy maravilloso, de nuestro año, tengo 70 años... ...¿y le está gustando? ...hombre, claro... ...me entró en cana de bailar, tía... ...pues anímese a bailar, ¿no? ...claro... ...¿no ves muy parecido al grupo real? ...¿eh? ...sí, sí... ...auténtico... ...está investigando si llevan peluca o son reales... ...bueno, ¿qué os está pareciendo este concierto? ...es muy chula, la verdad... ...¿os está gustando? ...sí, sí... ...pues es que disfrutéis mucho... ...gracias... ...pues nos gusta mucho... ...lo que pasa es que hay poquita gente... ...es una pena porque cantan muy bien... ...muy bien... ...¿veis que se parece mucho al grupo real? ...sí, sí... ...pues es que disfrutéis mucho de contigo... ...gracias...